¡Buenos días! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y si no, bienvenidos. Gracias por estar aquí otra vez. Pues hoy nos acabamos de levantar y pues voy a cambiarme y voy a cambiar a mis niñas porque vamos a ir a almorzar a la casa de mi cuñada. Y mi esposo ahorita no está aquí porque él se fue a comprar lonche. Como saben, pues está lo del virus. No es recomendable salir todos a la tienda, mucho menos ahorita. Entonces solamente le hice una listita y él solito fue a la tienda por precaución por las niñas y por mí y por él y por todo. Como ellas andan agarrando todo, entonces sí le hice su lista y él fue a traer. Mientras él fue a traer esas cosas, nosotros nos vamos a vestir, prepararnos y todo para irnos a almorzar. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es lo que me ha hecho la cuarentena. ¿Cómo me ven? ¿Súper guapa? Hola, chicas. ¿Cómo están? Me vinieron otro bioc. Apeñame. Y me vas a peñame. Mi mamá está haciendo maño, pero no sé quién está. Otro bioc. Miren. A ver. Aquí tengo mi varita mágica y esta hace magia. Abracadabra. Que desaparezca Génesis. Génesis. Mamá. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Génesis. Acá estoy. ¿Dónde estás, Génesis? Acá estoy. Génesis. Acá estoy. Génesis, no estés jugando, Génesis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Génesis? Aquí estoy. Génesis. ¿Qué? Génesis. ¿Qué? ¿Te atragó la magia o qué? ¿Dónde estás, Génesis? Génesis. Génesis. Él me salvó la magia. Giselle. Se desapareció, Génesis. Génesis. Ni modo, ella se va a quedar, que se la coman, que se la antieren en el piso, en la tierra. ¡Génesis! Génesis. Génesis. No estás jugando. ¿Dónde estás? Mamá, estoy aquí. Génesis. ¿Dónde estás? No estás jugando. Soy aquí. Génesis. ¿Dónde estás, Génesis? Estoy jugando. Mira, Giselle tampoco mira a Génesis. No está Génesis, ¿verdad, Giselle? No, no está Génesis. Génesis. ¿Qué? ¿Dónde estás, Génesis? Aquí. Te hiciste invisible. Es invisible. Aquí, mamá, mamá. A ver, vamos a tratar de aparecerla. Abra cadabra, que aparezca Génesis greñuda. Génesis, regresaste. Mi amor, ¿dónde estabas? No te podía mirar. Estabas invisible. ¿Sí? Oh, oh. Ok, pues ya le saqué su ropa. Esto le voy a poner a Giselle. Le voy a poner este pants de la GAP. Su pantaloncito. Su sudadera. Y su blusita. Génesis está haciendo un montón de frío, pero ya fuerzas quiere vestido. Se le vamos a poner este vestido muy bonito de unicornios. Su camisita a debajo. Y pues sus mallas. Y ya las voy a cambiar, porque ya está bien tarde. Giselle. A ver, voltense. Uy, Giselle. ¿Qué? ¿Me está pegando? Aquí estoy con Génesis. Estamos comiendo Hot Cheetos. Con Cream Cheese. ¿Quién más comía así en high school? En la hora del lunch. Yo quiero cream cheese. Y pues estamos viendo. Estamos viendo rebelde. Pero tú. Porque Génesis quería ver rebelde. Uy. Mientras. Giselle está durmiendo sus siestas. Giselle. ¿Por qué te maquillaste así? Te miras súper, súper guapa, mi amor. Pues venimos en camino al McDonald's. A comprar de comer. Porque hoy es domingo y hoy no se cocina. ¿Verdad, Génesis? Sí. Y Génesis se maquilló súper guapa, ¿verdad, Génesis? A ver, para mirar a Giselle. Y Giselle. Giselle se acaba de despertar. Hola, Giselle. No la molestes, mami. Ay, qué chuladas. Nada más que estamos poniendo gas. A ver, ¿qué está haciendo Giselle? Yo creo que Giselle grita porque quiere salir en el video, ¿verdad? Hola, Giselle. Hola, mamas. Génesis, move, mami. I'm trying to zoom in to see Giselle. Hi, mi amor. Hi. Estás matching con tu car seat. Estás matching con tu car seat, Giselle. ¿Estás bien, Giselle? ¿Estás bien, Giselle? ¿Estás bien? ¿Puedo hacer un poco de shit up here to be your wife? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la shit up? ¿Vale? 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 A ver Genesis La señorita Genesis decidió que se quería venir en tacones a usar la bicicleta y se le sigue cayendo entonces le dije que así le diera sin un zapato ¿Verdad Genesis? Porque se le sigue cayendo, está bien loca Genesis Como siempre me dejan atrás ¿Me estás esperando? Voy a robar Ya bañamos a estas niñas A ver tu pijama Genesis Wow de unicornios Súper súper limpio ¿Verdad? Y acá está la Giselle Hola Giselle A ver Y están viendo a Masha Bear Y además van a cenar y se van a ir a dormir ¿Verdad Genesis? ¿Ya? ¿Ya vas a empezar como viejita con tu cobijita y te vas a quedar dormida? Sí, diles hasta mañana Hasta mañana Buenas noches amigas y amigos Buenas noches amigas y amigas 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 Uh, le tenías que mandar un saludo a tu primo chino Dile saludos a mi primo chino, dile hola Saludos a mi primo chino Primo Primo Dile te quiero mucho, pronto nos vemos Nos vemos Se me había olvidado comentarles que mi amiga acaba de abrir su canal de YouTube Es una chica súper súper divertida Su canal se llama Soy Jessy Flores Acá abajito voy a estar dejando el link de su página Y espero que la apoyen, que se vayan a suscribir a su canal Y pues espero que les guste porque es una chica súper súper divertida Entonces este, los esperamos en su página también Buenas noches Giselle Buenas noches Ay, tienes una mariposa en la cabeza Oh oh, se te subió la mariposa en la cabeza Aquí, la traes en la cabeza, mira Oh oh, oh ¿Dónde traes la mariposa? ¿Dónde traes la mariposa? Se me había olvidado comentarles que mi amiga acaba de abrir su canal de YouTube Su página se llama Soy Jessy Flores Este, los invito a que se suscriban a su canal y la apoyen Ella está haciendo tutoriales de maquillaje Muy bonito por cierto Y videos de su familia Entonces acá abajito voy a poner el link de su página Para que la vayan a apoyar y le digan que van de parte mía Pues aquí voy a despedir el vlog del día de hoy Como pueden ver, pues un día típico en un día de cuarentena Pues no podemos hacer mucho, no podemos salir Entonces es lo poquito que hicimos Y espero que les haya gustado Espero que ustedes también se la estén pasando bien Y estén seguros en casa ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!